Buenos días a todos. Bienvenidos a esta charla Efectos Médicos, Económicos e Internacionales del COVID-19. Les doy la bienvenida de parte de la Facultad de Derecho, que está organizando una serie de charlas para evaluar la coyuntura del COVID-19. Y también les doy la bienvenida de parte de nuestros expositores, el decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, Pascual Quiarela, el decano de la Facultad de Economía, Carlos Adrián Censén, el decano de la Facultad de Derecho, Luis García Corrochano. Es un gusto poder contar con ustedes para poder conversar sobre algunos temas que asumo que son de interés de toda la comunidad universitaria. Entonces, sin más preámbulos, en unos tres minutos estamos iniciando formalmente con esta charla. Muchas gracias. Estimados alumnos y docentes, le voy a ceder la palabra al decano Pascual Quiarela para que se pueda presentar y posterior a esto pueda comenzar con la exposición sobre los temas relacionados a las ciencias de la salud. Hola, buen día con todos. Buenos días, doctor García Corrochano. Buenos días, doctor Carlos Censén. Buenos días, profesores. Buenos días, alumnos. Muchas gracias por su participación y la invitación a conversar sobre este tema. No pretendo hacer una presentación muy larga porque espero que las preguntas sean más ricas que la propia presentación, así que la voy a hacer un poco rápido para poder esto contribuir un poco más con las preguntas. Si me pueden ayudar, por favor, pasando a la presentación. Con la primera lámina, por favor. Gracias. En esa lámina tienen ustedes dos curvas o dos publicaciones sobre lo que significa el impacto en diferentes países sobre el epidemia de coronavirus. A la izquierda está la curva de lo que ocurre en Asia, donde la curva celeste, el pico más alto, obviamente es China. Y en comparación se presentan los puntos en donde aparece una línea roja a Perú. ¿Cuándo comenzó China la cuarentena? La segunda flechita roja. ¿Y cuándo comienza Perú? La primera flechita roja. En el intento que hace Perú de poder frenar el ascenso hacia la curva tan dramática que tuvo China. En el lado derecho tienen las curvas de países como están Europa, está Reino Unido, está Francia, España. Francia y España son las curvas en color mostaza y verde oscuro. Mientras que China aparece con un color celestito mucho más pequeño, porque como saben, el pico que ha habido en Francia y España es mucho más creativo. Y nuevamente, ¿cómo aparecen las cuarentenas en cada uno de los países? Apareciendo lo que significa la cuarentena de Perú desde un inicio muy precozmente en base a la experiencia china. La siguiente, por favor. ¿Cuál es el interés cuando uno maneja una epidemia de este tipo? Y esta es una lámina que le hemos estado replicando en la Facultad de Ciencia de la Salud a nuestros alumnos para que se pueda comprender. Tienen las dos curvas. La curva roja a la izquierda, que es la curva que hizo China, y la que está haciendo España e Italia. Y tienen una curva más plana o chata, que es lo que le llaman achatada, que es la curva del lado derecho. En Perú están intentando hacer que la curva sea la curva verde, la curva chata, para no tener el alto índice o la alta frecuencia de muertes, como la que ha tenido China, tiene Italia, España, y está sufriendo Estados Unidos. Y la línea horizontal celeste representa la capacidad instalada del sistema de salud. Cuando uno sobrepasa la capacidad instalada del sistema de salud, las muertes van a sobrevenir, como lo que se está viendo en un país cercano a nuestro, en el norte. Lo que busca Perú es que esa capacidad no sea sobrepasada. La siguiente, por favor. Quiero mostrarles aquí dos equipos. El primer equipo es en el globo izquierdo. Es un unico intensivo típico americano, en donde pueden ustedes ver al paciente en ventilación mecánica. Está además un ventilador mecánico con la pantalla celeste claro. Arriba, a la derecha, está un monitor en pantalla más oscura. Al lado izquierdo están ocho máquinas de infusión que proporcionan medicamentos al paciente y que bajan las mangritas y que se inyectan en la mano del paciente que lo ven justo encima de él. Esa unidad de cuidado intensivo tiene un área de más o menos unos 24 metros cuadrados, hasta 30 metros cuadrados. La complejidad que se maneja ahí, en donde probablemente el médico no ve mucho al paciente, sino ve mucho más los indicadores, es sumamente alta. Esa unidad de cuidado intensivo puede costar tranquilamente 200.000 a 300.000 dólares. Y abajo tienen ustedes un ventilador mecánico de transporte que vale, en puesta en Lima, como 26.000 dólares y que es la representación más sencilla de lo que puede costar un ventilador mecánico de la unidad de cuidado intensivo que estamos hablando ahí arriba. Estas imágenes tomadas de diferentes ciudades representan lo que esta pandemia está mostrando. A la izquierda, una persona enferma que tiene a su mascota en su terraza de balcón y como el vecino del piso abajo lo alimenta. Al lado derecho, una señora de muchos años que salió recuperada después de estar dos semanas en ventilación mecánica. Y al centro, un médico americano que ha decidido autoaislarse y saluda a su hijo a través de una ventana de vidrio porque no se refiere a no correrse el riesgo de contagiarlo. En esta imagen lo que vemos es una situación dramática italiana en Módena donde el hospital sobrecargado ha sobrepasado su capacidad y los pacientes que están fuera del hospital probablemente sean los de recuperación y que esto es lo que quiere evitar cuando hace una curva. Y al lado derecho, unas curvas hipotéticas de cómo se puede presentar una pandemia, una epidemia de este tipo. El primer nivel es cuando, como Perú, se intenta achatar la curva durante 21 días y si uno después suelta a la población, la epidemia vuelve a elevarse y se vuelve a crecer exponencialmente. El segundo gráfico, tomar una curva de alguna epidemia que se presentó que hipotéticamente logra bajar en un primer episodio de cuarentena, se suelta al público nuevamente y se vuelve a presentar la cuarentena y se vuelve a hacer una nueva cuarentena, pero finalmente se vuelve a soltar al público y la epidemia se dispara nuevamente. La tercera línea es un hipotético en donde hay tres episodios de cuarentena en donde la curva se sigue controlando día a día. Y la cuarta línea, una retención en casas de más de cuarenta y nueve días en donde la epidemia ojalá lograse apagarse siempre y cuando no haya quedado ningún remanente de nadie que haya estado infectado. Esta lámina se la dejo para que la lean cada uno porque es una expresión de lo que en verdad ocurrió en la Segunda Guerra Mundial en donde no era un soldado que solamente era compasivo con el burro que cargaba las cosas sino que al contrario se protegía a sí mismo porque él llegó a saber por dónde caminar en lugar de lo que podía ser el burro. Nuevamente, regresamos al concepto. La idea, y esto lo ha puesto incluso London School of Economics en donde uno debe de buscar hacer que la curva sea lo más chata posible para no tener un tremendo gasto en servicios de salud ni un tremendo gasto en vidas humanas. Y al lado derecho una gráfica sencilla que es algo que deberíamos ir interiorizando todos que es que si el paciente no tiene una máscara o una protección y el vecino tampoco tiene una cámara o una protección la posibilidad de contagio es sumamente alta. Si el paciente no tiene protección y el que está acostado sí tiene protección sigue manteniendo una posibilidad de contagio alta. Si el paciente tiene máscara pero el que está acostado no la tiene probablemente disminuye un poco pero si ambos tienen máscara la posibilidad de contagio disminuye de manera significativa. Esto es lo que se ha dado a llamar el modo post-coronavirus o post-covid de vivir y esta es una lámina que la genera un chileno un doctor chileno que las líneas o los tres es un triángulo cuya base es la que soporta todo el triángulo si la base se cae el triángulo se cae si uno no comprende las etapas en las que uno se encuentra en esa base el triángulo se va a volver a caer si uno no comprende la importancia de cada una de las fases no se va a lograr el éxito necesario. La cuarentena sanitaria es la cuarentena obligatoria en donde no hay posibilidad de contagiar a nadie que es el pico superior del triángulo en el segundo nivel la cuarentena total donde se termina por sanidad en donde busquemos hacer que el contagio disminuya dramáticamente pero cuando salgamos de esas dos etapas tiene que haber una clara convicción de que tiene que haber una cuarentena voluntaria o sea voluntariamente quien no necesita salir no debe de salir voluntariamente el adulto mayor debe de quedarse en casa para evitar contagiarse voluntariamente todos hemos de tener cuidado de que no haya saturación ni espacios públicos llenos para voluntariamente controlar esta enfermedad y por supuesto el modo coronavirus de vivir es lo que va a suceder después que esta situación se controle en donde todos durante los próximos meses y o quien sabe años deberíamos de aprender a que no debemos de saludarnos a que no debemos hacerlo con besito ni con la mano ni que debemos estar desprotegidos constantemente ni estar aglomerados en problemas masivos y quise poner cómo está la situación actual en Perú pero hasta hace una hora no había actualización de esta página web en el Ministerio de Salud porque probablemente están reclutando la información de domingo y de lunes lo que aquí obviamente se ve es lo que ya todos sabemos en la siguiente lámina se mejora en donde tenemos en línea roja la situación de mortalidad que probablemente sea la más real de todas lo único que no se puede ocultar son los muertos se pueden no tener las pruebas se puede ocultar información sobre pruebas se puede no conocer la situación de hospitalizados pero la mortalidad es bastante difícil ocultar parecería ser que mortalidad está hablando la curva aún está con clara tendencia a mantenerse chata o baja hay también claras evidencias de que la mortalidad sigue siendo muy alta en el adulto mayor y en el adulto grande no así en el adolescente o en el niño y es claro también de que están muriendo más hombres que mujeres las razones podemos discutirlas después pero esa es una información que de hecho se está dando y finalmente la última lámina del día de ayer por lo menos en presión extraoficial es que los casos positivos han subido a 9.719 tenemos alrededor de 901 casos hospitalizados 193 fallecidos y 1.700 o 1.800 recuperados o dados de alta y espero que aquí no estén incluidos los fallecidos como han cometido el error de hacerlo en Chile tenemos tenemos que seguir empujando para convencer que si nos quedamos en casa va a ser la mejor forma de controlar por ahora este epidemia muchísimas gracias y se va la palabra a quien corresponde muchas gracias muchas gracias Pascual por esta explicación les pedimos a los participantes por favor que vayan realizando sus preguntas a través del chat que tenemos primero se van a realizar todas las exposiciones y luego se pasará a leer las preguntas para que los expositores puedan responder ahora le cedo la palabra al decano de economía Carlos Ariancen lo escuchamos Carlos Ariancen muchas gracias perdón hola a todos ya tenía un minuto hablando y bueno voy a repetir lo mismo que estoy muy agradecido haber escuchado la presentación y la cual clara y útil y a mí me toca como economista tratar de enfocar el lado social y el lado económico del problema y hay muchas cosas de que hablar pero hay algo que hay que tener muy claro las cifras son incipientes hace pocas semanas nadie tenía la menor idea de lo que iba a pasar al menos nadie con la excepción de Bill Gates y algún otro y no éramos conscientes de ello Donald Trump hasta el día de hoy está muy molesto con la Organización Mundial de la Salud porque le dijo que no había forma de que se contagie según Trump de animales a seres humanos el resto es historia y de todas estas reflexiones y de este carácter incipiente de los impactos económicos tengo una antesala y tres cosas que quiero compartir la antesala es que si escuchan a algún economista que le dan cifras tremendas le voy a decir que el fenómeno está en pleno desarrollo es como si alguien dice que el partido a los primeros cinco o diez minutos ya está definido nunca está definido en ese tiempo hay mucho mucho por darse pero sí en este momento hay algunas cosas que podemos saber respecto a la pandemia a propósito esto que voy a decir lo he escrito hoy día en el montonero para cualquiera que quiera ver algún detalle adicional porque voy a tratar de ser corto y preciso como fue mi predecesor bueno empiezo diciendo que tenemos una frondosísima burocracia en los países desarrollados en multilateral y en nuestro país en el sector salud hay muchísima gente y que yo le gestiono la burocracia propiamente dicho que los investigadores y personal médico que en estos días juegan un rol de héroe que nadie va a dejar de agradecer mientras viva y dicho esto la primera observación es un poco dura la pandemia refleja el fracaso de la burocracia de salud a nivel global su explosión y fue casual al menos no su aparición pero su explosión no fue inevitable fue evitable el caso de SARS y otras posibles pandemias que se encapsularon debidamente contrastan lo que acabo de decir la cuarentena implica el encendido de la última luz o la se había encendido y no se actuaba es muy bueno ver en la situación el Perú fue uno de los primeros que tomó al menos de implementar una cuarentena con recursos muy muy limitados antes de que tengamos de encerrarnos tengámoslo claro muchas muchas cosas fallaron simultáneamente en las alarmas incluso en los sistemas de comunicación incluso agregaría en las agencias de seguridad nacional que usted sabe le pueden tomar una foto cuando en este momento puedan sacar la ventana de su apartamento o se van a caminar por el jardín de su casa no actuaron minimizaron el impacto y a pesar de la cantidad de gente que lo predijo incluso dos diligentes médicos argentinas sabemos algo más de este comienzo los países que resultaron rápidos y que aplicaron esquemas de monitoreo intensivo testeo marcaje aislamiento bloqueo de zonas rojas el daño ha sido menor con algún accidente por ahí estoy escribiendo lo que hoy día discutimos o se ve en los medios y el segundo tema tiene que ver con dos curvas la curva de la que ya habló impecablemente el doctor Chiarela y yo no tengo ya nada más que agregar porque lo ha aclarado bien que es lo que llamamos la curva epidemiológica y la otra es la curva recesiva ambas curvas tienen inicios picos y Dios quiera achatamientos y el problema es que en la medida en que apliquemos la cuarentena estamos proscribiendo actividades de producción y consumo e ingresamos directamente a una recesión lo cual en un país que gasta como el Perú el 3% de lo que gasta en salud norteamericano por persona la cual en los últimos 15 años que hay cifras denota una interacción complicadísima la comprensión de la crisis requiere por lo tanto visualizar las dos curvas cuando el gobierno aplica una cuarentena como lo acabo de decir la recesión y esto despierta a otra curva la curva recesiva si no se controla la tasa de infección rápidamente la curva económica será breve y aguda si en cambio no se ha imaginado dolorosa si en cambio se implementa una contención exitosa la recesión se agudizará pero es necesario aplanar las curvas como diría Richard Moulding un imperativo moral si somos capaces de aplicar una contención efectiva y reasignar gastos hacia la salud pública subsidiar efectivamente implementar una cuarentena rápida cosa difícil y sin un país tremendamente ilegal perdón ustedes lo llaman informal ilegal a que la ley no se respeta la economía por supuesto si hacemos las cosas recibirá un impacto mucho negativo todos estamos viviendo en nuestras casas deben estar ustedes extrañando un plátano o alguna cosa que no tengan pero volverá más rápido a la normalidad cuando hacemos esto si no somos capaces de hacerlo la pandemia causará más problemas y más daño económico entendamos esto esto no es opcional fue opcional fue evitable ya no ahora ya la luz roja final la de pánico se prendió y esto tiene que ver con un tema que bajo el gráfico de la dignidad los servicios de salud igual que los servicios judiciales igual que los servicios de salud cada año son más casos y no crecemos tanto somos un país que tiene limitadísimos recursos y que a diciembre del año pasado crecía dos y pico por ciento en términos per cápita uno y había perdido su buen momento y además había inflado una burocracia que sabemos hoy de manera complementaria a lo que dice Pascual perdón quiere ir a la última film a ver si ahora lo veo bien la salida a este problema lo que todos creen que va a pasar muy grande de pronto va a ser muy difícil y muy costosa en términos económicos para no ser avasallados esta vez por el coronavirus o el siguiente virus es necesario quebrar el estatus quo de la salud pública en el país y también en el planeta mientras queda uno todos no vamos a dormir tranquilos un sistema nada pasivo se requiere un nuevo marco costosísimo que consolide esquemas de monitoreo intensivo testeo marcar aislamiento oportuno bloqueo de zonas rojas sobre todo una muy inteligente articulación de las regulaciones al comercio y de la producción que no genere presiones recesivas porque si no la curva de abajo va a ser lo que la curva de arriba no hace el hecho de implementar un registro de estudios para ustedes inteligentes estudiantes y profesores de la UCPC una tarea inalcanzable para el Perú el hecho de que la tarea sea monumental y que nunca hayamos hecho algo parecido no nos exige no les estoy hablando de la economía nos jugamos mucho más que la economía muchas gracias a todos por su tiempo gracias al decano de economía carlos adriancen ahora pasamos a la exposición de el decano de la facultad de derecho Luis García Corrochano Moyano a quien les cedo la palabra muchas gracias profesora Kelly Jaimes que es responsable de esta iniciativa y profesor Luis Villacorta de economía que nos están asistiendo para realizar esta charla y muchas gracias al decano de economía al decano de economía doctor Carlos Adrián Zen y al decano de medicina doctor Pascual Quierela por sus exposiciones y por la muy buena voluntad que demostraron desde un inicio tratamos de comprender este fenómeno que es bastante complejo en sus diversas aristas es decir lo que está sucediendo tiene muchas particularidades ya las hemos visto desde dos puntos de vista y ahora veamos si a nivel internacional esto tiene también otras implicancias u otras consecuencias analizándolo desde una perspectiva histórica de las relaciones internacionales les diría que una de las particularidades más saltantes es que es una crisis política económica e internacional que por primera vez no está causada por factores estrictas o únicamente económicos políticos o internacionales es decir es un factor absolutamente exógeno a las típicas crisis internacionales que hemos venido viendo y viviendo que básicamente oscilaban entre lo político económico y lo económico es decir o que tenían consecuencias en grandes periodos de recesión o de presión económica o que tenían consecuencias en conflictos bélicos no es un conflicto bélico pero se está tratando como si fuera un conflicto bélico no es un fenómeno económico pero está produciendo tremendas consecuencias devastadoras consecuencias de carácter hay que tener en cuenta algunos aspectos muy importantes ya se mencionó por ejemplo el profesor de la herencia lo ha mencionado el papel de las organizaciones multilaterales tres grandes organizaciones multilaterales y mundiales están puestas hoy seriamente en cuestión la organización mundial de la salud la organización de las naciones unidas y la organización mundial de comercio ¿por qué? porque se las acusa o bien de inacción o bien de inoperancia sin embargo estos son los únicos foros que tenemos de cooperación a nivel de la salud de la política y del comercio internacional de manera que si quedan muy afectados por esta crisis todo lo que depende de ellos va a quedar afectado a nivel internacional lo segundo que salta a la vista es lo que alguna vez dijo un teórico político respecto de la primera guerra mundial hace precisamente poco más de 100 años y nos dice bueno en tiempos de crisis todos son nacionalistas ¿qué quiere decir eso? aspectos como la cooperación internacional o la integración quedan en entredicho pospuestos para mejor ocasión eso es un problema muy serio porque ha ocasionado que en algunos casos han visto ustedes en las noticias en los periódicos algunos países por los que tenían que transitar material médico indispensable para poder atender la crisis sanitaria en otros países lo hayan retenido pretendiendo utilizarlo en su provecho dejando a estos países que necesitan urgentemente este material sin la disposición de este material y por lo tanto sin la probabilidad de que esas curvas que nos han mostrado de expansión de la epidemia efectivamente puedan achatarse y controlarse o estén por debajo de la capacidad instalada de los estados primer efecto segundo efecto al levantar la integración y la cooperación internacional estamos haciendo todo lo contrario de lo que una crisis o situación de este tipo demanda y amerita ¿por qué? porque ya quedó demostrado frente a grandes crisis económicas catástrofes naturales o epidemias ningún estado se las puede arreglar solo y ningún estado es ninguno de los 200 que existen es decir independientemente de su tamaño de su población de su PDI de su posición todos los estados requieren de la cooperación de los demás para poder afrontar estas situaciones por lo tanto cooperación e integración son más necesarias que nunca en estas circunstancias estamos viendo el ejemplo de lo que sucede en Europa el continente que planeó una integración que los dejó sin fronteras entre la mayor parte de los estados y con una política económica común es hoy en día el que hasta el momento viene siendo el más golpeado por la crisis por la crisis o por la emergencia sanitaria otra lección que hay que tomar en cuenta y ya proveniente más bien de una experiencia muy traumática que digamos es la referencia en la economía internacional hasta el día de hoy que es la gran depresión del año 29-30 es una crisis que se prolongó incluso durante un tiempo mayor es que esa situación de crisis que fue en principio económica llegó a generar tales impactos de tipo político que absolutamente todos los estados en la práctica cambiaron de régimen político durante los años posteriores a esa crisis algunos ejemplos hay que me dirán bueno pero la unión soviética se mantuvo todavía bajo la agenda del comunismo sí pero las políticas que se aplicaron a partir del año 34 fueron brutales y no tenían mucho que ver con las que se aplicaron anteriormente el presidente norteamericano que gestionó la crisis no fue reelegido y en todos los demás países de ese momento independientes que no pasaban de los 50 hubo cambios de régimen de manera que todavía no vamos a ver inmediato los cambios políticos internacionales pero estos se van a producir tenemos que ser conscientes de que van a haber una serie de cambios muy severos el gran gigante económico asiático china al que se le imputa la responsabilidad del inicio de esta crisis sanitaria va a tener que revisar no solamente su política sino su estructura de poder probablemente esta situación afecte muy seriamente al actual mando político chino como afectará al de muchos otros grandes países ¿por qué? porque la inacción o la incapacidad de reacción temprana u oportuna y por lo tanto las consecuencias que ha generado esta crisis sanitaria van justamente a mediar uno de los activos más importantes que tienen por lo general todos los estados y dentro de los estados todos aquellos que detentan el poder va a mediar el prestigio de quienes han tenido que lidiar quienes han tenido que gestionar esta situación por otro lado históricamente decimos que la política internacional sobre todo en lo referido al comercio suele oscilar entre dos grandes tendencias una es hacia el aislacionismo y en la otra es hacia el libre comercio y la cooperación estamos viendo que el libre comercio se está viendo frenado por las barreras y las necesidades nacionales por lo tanto muy probablemente oscilemos hacia una corriente aislacionista favorecida por las circunstancias estamos viendo que el área de los servicios realmente los servicios turísticos todo lo vinculado a el traslado de personas de un país al otro y básicamente el transporte aéreo en todos lados está considerado como una de las últimas actividades económicas en ser liberalizadas o permitidas por lo tanto vamos a pasar un año tremendamente atípico dentro de lo que ha sido la historia reciente la historia contemporánea porque nunca una situación ni siquiera las llamadas guerras mundiales habían tenido efectivamente un impacto directo en todos los estados existentes y esta es la situación al día de hoy tenemos que sacar una serie de elecciones pero sobre todo y como bien han recalcado quienes me han precedido tenemos que tener en cuenta que esta situación está muy lejos de haber terminado por lo tanto las conclusiones que hasta el día de hoy podemos tener son absolutamente provisionales lo cierto es que cuando esta situación termine pase o se considere ya en cierta medida controlada recién podremos empezar a medir todas las consecuencias que va a producir tanto en la esfera política interna como en la esfera política internacional y en las relaciones entre los estados muchísimas gracias a todos por su atención y lo que nos interesa como también han dicho mis colegas es la participación de ustedes y sus preguntas y que podamos tener un intercambio muchas gracias le damos las gracias al decano de la facultad de derecho le pedimos a los participantes que si tienen alguna pregunta por favor la escriban en el chat o en todo caso utilicen la herramienta de mano alzada para poderle ceder la pregunta estaremos como moderadores de las preguntas el profesor a tiempo completo de la facultad de economía Luis Villacorta y quien les habla Kelly Jaime tenemos una primera pregunta que nos señala en cuanto al enfoque económico cuál es el rubro más afectado y por qué y qué se debería hacer para volver a tener una estabilidad económica nos podría ayudar el decano de economía por favor adelantar sobre cuáles son los rubros que más afectará esta crisis implica tener una idea de su longitud y de su longitud y además de posibles eventos conexos asociados al comportamiento de cada estado de cada país incluso de cada estado de cada país y lo digo está complicado esto que sea un país que se va al abandono y es vecino suyo usted está en problemas muy serios y eso va a complicar cualquier primavera o luz al final del túnel dicho esto lo primero que hay que tener claro que la prioridad es la cuarentena implementar una cuarentena exitosa y esto es importante porque la bendita no contención es también per se muy recesiva se generan olas de recesión aún peores pero sumamos por un segundo que nos va bien en la contención el paso siguiente es una articulación inteligente con las actividades productivas es decir básicamente una versión bien administrada de lo que se ha planteado recomposición de demanda efectiva vía política digital y monetaria lo que el país ofrece en la medida en que tenga la capacidad administrativamente de hacerlo bien cosa que es discutible es una salida del libro de texto diría yo recomendable y contra más rápido se haga mejor esto quiere decir contra más rápido se haga después de que se ha logrado la contención sin ello quien le ofrece una medida siempre desconfíe de que en realidad tenga sentido porque insisto con la emergencia de salud no hay recuperación económica y segundo porque detrás de la bataola siempre hay alguien que pide plata deme subsidio a mí porque soy pyme deme a mi subsidio porque soy turismo y puede ser muy golpeado deme a mi subsidio por cualquier motivo en ese momento hay que darle plata hay que ayudar a los a las noticias porque han caído y a los bancos por una decisión de gobierno no han quebrado por ineptitud por lo tanto me quedo con un nuevo esquema de salud antes solucionar el problema de la cuarentena por enésima vez lo dijo y ha todo seguido políticas fiscales y monetarias expansivas el resto se van a encargar los peruanos que ya estamos casi desesperados por estar encerrados y aquí aprovecho esta respuesta para hacer una pregunta al doctor Chiarela es la la contención tóxica por favor ayude los comienzos rápida respuesta es tóxica en la medida que nosotros mismos no contribuyamos a que podamos salir de esa reacción es tóxica en la que no podamos comprender que hay una hay un objetivo al final del túnel y es tóxica en la medida que no hayan expresiones humanas en las redes sociales que ayuden a destoxificar esa cuarentena muy gracias ok les doy la palabra a Valesca León para que pueda hacer su consulta Valesca te escuchamos muchas gracias y buenos días con todos teniendo en cuenta de que el tema de consumo o la medicina tradicional china es algo tan arraigado por la cultura teniendo en cuenta de que china fue pobre por muchos años y las personas básicamente se acostumbraron a consumir este tipo de animales exóticos y acomodarlos como medicina me gustaría saber cuál sería finalmente el rol de la comunidad internacional porque esto por ejemplo este tipo de mercados no va a ser la primera no es la primera y no va a ser la última vez donde van a ser un virus entonces quería saber cuál es el rol de la comunidad internacional a través de qué órgano o podríamos tal vez tratar de llegar al gobierno chino para que estos mercados finalmente lleguen a su fin o tengan una mejor regulación algo para que no vuelva a ocurrir este escenario a un nivel tan macro como está ocurriendo ahora ¿no? Supongo que es una pregunta para el doctor García Corrochano Sí, es correcto Así es muchas gracias y aprovecho para responder y responder otras dos que se han planteado en el chat ciertamente hay usos costumbres cosas que están muy arraigadas y todo eso toma un tiempo un tiempo largo en ocasiones poder cambiarlo con mayor razón si esto que hay que cambiar es parte del modo de vida o peor aún el modo de subsistencia de sobrevivir que pueden tener amplios grupos de la población lo que sí le puedo decir es que si China no es capaz de hacerlo ningún otro estado será capaz de hacerlo ¿por qué? porque el control que puede tener el estado chino sobre el total de su población es muy superior al que pueden ejercer casi todos los demás países del mundo sobre el resto de su población porque China será un país capitalista será un país de libre mercado etcétera pero es todo menos una democracia entonces evidentemente el compromiso tiene que partir de ellos y depende de su capacidad de acción han preguntado también si es posible que se pueda demandar a China a nivel internacional por los efectos que ha tenido no en general el virus sino la difusión que ha tenido el virus por no tomar o bien las medidas sanitarias a tiempo o haber informado a tiempo para que los demás estados tomen las medidas sanitarias no es tan sencillo pero ya a nivel del derecho internacional se están discutiendo estos temas hay un grupo de profesores europeos que piensan que la comunidad internacional debería demandar a China por los países más afectados deberían demandar a China por el daño que ha causado esta negligencia que ha implicado ciertamente el incumplimiento de una serie de obligaciones internacionales hasta el momento la situación no pasa de una mera especulación teórica académica por otro lado se referían también a si existiría responsabilidad de aquellos estados que por ejemplo se están apropiando de material médico y están privando aquellos estados que lo requirieron o lo compraron para poder solucionar sus situaciones y aquí estamos en un terreno bastante complejo del derecho que es el dominio de lo que llamamos la fuerza mayor que es el gran eximente de la responsabilidad correcto porque evidentemente los estados que lo están haciendo no es que están reteniendo secuestrando material para especular con su venta a terceros sino que están diciendo que en realidad lo requieren por su propia situación de emergencia sanitaria entonces indudablemente esto va a dar lugar a controversias habrá que atender al desarrollo que éstas tengan y me imagino que incluso dipundiendo de los foros en los que esto se pueda discutir podemos escuchar distintos argumentos e incluso distintas formas de resolver el derecho no tiene una única visión o una única forma de resolver el derecho internacional de manera que estas situaciones nos van a plantear probablemente distintas alternativas y solución frente a estas situaciones no sé si con eso respondo a las preguntas o si hay algo más que quieran comentar respecto al aspecto internacional de esta situación buenos días sí teníamos había pedido la palabra Daniel Fernando García buenos días bien comenzó realizando la consulta si bien es cierto se pide que tengamos extremos cuidados y permanezcamos en casa se había mostrado la información de los equipos médicos sofisticados de Estados Unidos que por supuesto son excelentes en su campo a comparación de los equipos peruanos con los que contamos la pregunta es ¿cómo solucionamos este problema si no poseemos equipos suficientes para los 9.784 infectados que son registrados portadores del virus? si la única alternativa de solución es quedarnos en casa gastar los fondos posibles que tengamos en el banco retirar lo que están en los fondos de FP y adaptarnos al trabajo virtual sabiendo que el mayor porcentaje de población peruana no tiene un trabajo estable o formal por otro lado también quiero saber cómo se puede luchar contra las personas que también tienen el virus pero no saben de ello es decir personas que se encuentran en las zonas rurales del país en la selva en la sierra hay personas que tienen el virus pero simplemente no saben de ello o es que el centro de salud no llega hacia ellos pero todavía están en contagio siguen contagiando entonces el Perú se encuentra realmente preparado para poder hacer frente al virus ya que se puede utilizar los fondos económicos del país y solo está repartiendo bonos pero creo que hacer eso no va a solucionar ni va a dar un fin al virus aquí en Perú me voy a permitir responder yo primero con la disculpa por mi caso todos sus comentarios son totalmente ciertos todos sus comentarios son valederos todas sus dudas son reales y la respuesta es que no podemos cambiar lo que ya se dio el doctor Darianzén ha sido muy claro en decir no podemos ir para atrás y solamente intentemos mirar para adelante hay oportunidades que ya se perdieron gobiernos que pasaron etcétera que no pienso tocar aquí lo que tenemos que aprender es obviamente tenemos que trabajar en algunas líneas que probablemente voy a transmitir la pregunta a el doctor Darianzén y al doctor García Corrochan lo que es después de esto tenemos que aprender algo y lo primero que tenemos que aprender es que educación y salud siguen siendo pilares importantes para el futuro si yo lograse educar a la población y que te adquieran la responsabilidad de que cualquiera es parte de la misma sociedad y que contribuya al bienestar de la sociedad hay una educación ahí muy importante que trabajar y que esa contribución a la sociedad a través de los impuestos permita hacer que no se desperdicie dinero y que esto vaya a montar servicios de salud en todo el país que nos permita estar más preparados la próxima vez que esto nos pase porque nos va a volver a pasar que permita que haya una relación laboral justa que haya menos corrupción que haya mayor desarrollo económico en la provincia y que todo esto sin afectar la cultura de cada parte del país permítase que el país crezca probablemente estemos mejor preparados para otras circunstancias efectivas disculpe que no haya respondido directamente porque el comentario dijo toda la respuesta bueno a mí me gustaría participar distrayéndolos un segundo dicen que en estos tiempos distraerá a la gente hace mucho bien y lo voy a distraer con algo que se repite mucho en este tipo de conversaciones cuando uno se prefiere a la república popular china se dice que es una potencia y lo es definitivamente pero ¿saben ustedes que el producto por persona de un chino en promedio no es distante al de un peruano considerando la desigualdad de su ingreso y los multimillonarios chinos el nivel de pobreza desde chicos es tremendo y que eso no tiene solución fácil ahora que sea parado en seco es cierto lo que han dicho los otros y a ver no podemos mirar ese ayer ya pero si podemos hacer cuentas el peru en este momento lo último que requiere son impuestos adicionales ni siquiera tomar CTS seguro desempleo ni jubilaciones porque al final estas medidas tienen efectos recesivos hacen mucho más difícil la recuperación porque son fondos que se requieren justo para la recuperación pero el peru gastó el año pasado 65 mil millones de dólares en sus ministerios gobiernos locales municipalidades y empresas públicas repito 65 mil hoy gran parte de estas entidades están paradas cerradas están en su casa como ustedes y por lo tanto la ministra Toni tiene caja no tiene por qué echarle la mano a otros y es fundamental que subsidie efectivamente en primer lugar recapitalice todo lo que pueda en la medida de lo posible el sector salud es cierto en el lugar más recóndito del Perú donde pudiera haber un despierto del virus o un despertar del virus o en la misma clima en los barrios más pitucos se requieren recursos que hoy día no tenemos no hemos acumulado en los regiones americanos somos esclavos de una vieja frase que dice el doctor pero en realidad sepa usted que un peruano tiene el 8% del ingreso de un suizo cada año y un chileno el 14 somos en buen español una red de naciones con recursos muy limitados preguntado sobre la salida económica de la física de nuevo un extraordinario columnista de la empresa de la empresa de la empresa Richard que decía que en Norteamérica y Japón no van a tener grandes problemas Europa van a consumir todos los recursos de Europa del planeta en términos de financiamiento externo para salir a la empresa y los países emergentes casi escribió la entrevista que los vendía a Dios o sea la ayuda de cooperación técnica es decir otra vez estamos solos es fundamental gastar bien si aplicamos una cuarentena exitosa la cantidad de recursos que tengamos que usar tiende a ser entre comillas menor y viene la recuperación más que aquí no hay les agregaría que tener hoy día educación de primera según todas las cifras disponibles es cada vez más caro cada año más caro no deja de ser más caro la masiva accesible es más barata pero la educación o la salud de primer nivel es cada día más caro por lo tanto me ven me regresa China para terminar todos ustedes han dicho que China era capitalista señores el socialismo no es otra cosa que erosiona libertad política libertad económica y respeta la propiedad privada si ustedes llaman capitalista a los chinos se han equivocado del mundo respeta propiedad privada y nada más muchas gracias gracias por la respuesta doctor Fiarela y doctora ahora paso a leer una consulta de Cristina Arnau creo que va más dirigida al decano de la facultad de derecho Cristina nos señala un poco qué va a pasar con Estados Unidos ya que se especula que intentó disfrazar de gripe la neumonía y el nuevo caso de coronavirus si es que tiene algo que ver con el repentino cierre del mayor centro de investigaciones de Estados Unidos y por qué muchos funcionarios justamente se deshicieron de algunos títulos antes de la caída de bolsas de valores mientras que paralelamente Trump y otros políticos aseguraban de que la epidemia estaba controlada en Estados Unidos creo que la pregunta sería más cómo va a afectar en las sus relaciones con otros estados que haya pasado todo esto con Estados Unidos Gracias profesora Kelly gracias a la alumna que hizo la pregunta Estados Unidos puede sobrellevar esta epidemia y seguramente muchas otras más el país que desde hace 120 años viene representando la cuarta parte del PBI mundial tiene la capacidad y tiene los recursos para afrontar muchas crisis que lo van a golpear indudablemente que va a sentir sus efectos a nivel económico y social también y que puede implicar inclusive un cambio político pero todavía como les decía aún los efectos de la crisis no los conocemos en toda su dimensión Estados Unidos tiene en noviembre de este año una elección presidencial y ya están en la práctica definidos los dos candidatos el presidente Trump contra el ex vicepresidente Joe Biden propuestas bastante distintas personalidades completamente antagónicas pero frente a una situación de crisis como esta creo que alternativa de respuesta o margen de maniobra política muy similar no nos olvidemos que si bien a la administración central al gobierno del presidente Trump se le adjudica digamos el fracaso o la inoperancia frente a esta situación Estados Unidos es un país federal en lo cual la mayor parte de las competencias a este respecto la tienen los gobiernos federales los estados en el caso del gobierno de Nueva York es demócrata no es republicano como presidente Trump entonces habrá que ver muy claramente quién ejerció o no adecuadamente sus competencias y quién tendrá directamente responsabilidades inevitablemente al jefe del estado el jefe del estado recadirá la mayor parte de responsabilidades porque la política es y actúa de esa manera he visto por ahí algunas otras consultas que tienen que ver con aspectos tributarios o laborales que no son especialidad pero les doy una buena noticia la profesora Kelly Jaime además ha propuesto que tengamos una segunda charla la semana próxima precisamente sobre aspectos legales de carácter interno tributarios laborales y de propiedad de derechos reales respecto a las consecuencias que trae esta situación en el coronario muchas gracias muchas gracias por la respuesta y pasamos ahora a la participación de Hítaro Ortiz muy buenos días y quisiera agradecer primero sobre la exposición de todos los ponentes y bueno aquí mi pregunta un poco más dirigido a la parte de economía al decano Carlos Alcancen que principalmente hemos visto que la bolsa de valores ha estado en caída en estos últimos en estos últimos en este último mes en estas últimas semanas ha estado en una fuerte caída y especialmente Estados Unidos ha ido reclamando a México que acepte lo que sería el tratado de la OPEP es posible que Estados Unidos baje en el nivel digamos hegemónico porque porque normalmente en el petróleo Rusia y México lo estaban están controlando mayormente Estados Unidos y eso podría ser verdad es posible que Estados Unidos ya no cambie en ser posiblemente uno de los principales actores económicos de esto e incluso que el dólar ya no sea partícipe así usado de manera internacional porque cuando vemos las noticias sobre cómo ha caído la hueva y cómo especialmente aferrándose al petróleo muchas opciones que se estaría apuntando para ser uno de los principales actores y que tome posiblemente el lugar de Estados Unidos esa sería mi pregunta gracias por tu pregunta Ítalo entonces esperamos la respuesta de el doctor Carlos Adinacén profesor Akeli el profesor Adinacén me dijo que se tenía que tomar unos minutos no sé si haya tal vez alguna otra pregunta de economía dirigida a él para que por favor el profesor vaya tomando nota de todas ellas o alguna otra dirigida del profesor Pascual Querela o a mí para que podamos continuar Damián tenías una pregunta te escuchamos ok Daniel te escuchamos de acuerdo a ver quisiera saber en qué se basa la suspensión perfecta de labores o sea de qué forma afecta la población sabiendo que bueno esta ley que se ha promulgado recién va a afectar a gran población de trabajadores que están en el sector privado y con esto también afecta a las personas que están en el sector que no es el sector público pero por ejemplo hay personas que están trabajando ahora para lo que es el sector público están trabajando están laborando y todo eso pero también les están invitando ahora no a a renunciar sino a tomarse un descanso que en otras palabras ya es algo como entonces qué va a pasar con la economía realmente se va a seguir prolongando todo esto se va a seguir prolongando el tiempo de bonos un poco de despido para las personas que tal vez no están adaptadas al trabajo virtual y a proyección un par de años qué va a suceder realmente con la economía del país gracias Daniel como había comentado el decano de la facultad de derecho el tema de la suspensión a la casa referencia la vamos a tocar con mayor profundidad en una siguiente charla con un especialista con un laboralista pero de repente el decano te puede dar una apreciación general sobre el tema perdón que te refieres a mí cuando dices el decano porque es una pregunta más dirigida a un tema de derecho sí pero en realidad es un tema de derecho laboral la verdad yo no conozco las normas laborales además las normas laborales cambian con demasiada frecuencia hay que estar siempre atento en ese sentido yo creo que eso podríamos dejarlo para que los especialistas que van a estar con nosotros la próxima semana lo puedan responder con más propiedad lo único que te podríamos ir adelantando es que recordemos que si bien ya tenemos un decreto de urgencia que ha señalado ciertas medidas para la suspensión perfecta de labores todavía tenemos que esperar el reglamento para saber cómo se va a canalizar los tres escenarios que se han planteado en el decreto entonces lo que te invitamos a que nos sigas en las siguientes charlas porque mientras no tengamos el reglamento no sabemos exactamente cómo es que se va a perfeccionar esta suspensión por ahora solamente sabemos que la suspensión va a tener que ser supervisada por el ministerio de trabajo y promoción del empleo junto con zona fin pero no tenemos exactamente los lineamientos y mientras que una ley no tenga su reglamento no podemos señalarte exactamente cuáles van a ser sus escenarios sería irresponsable de nuestra parte señalar exactamente cuáles van a ser las consecuencias esperemos que para la charla de hecho laboral ya podamos tener el reglamento publicado en el diario oficial del peruano no sé si el doctor está de regreso para que Luis pueda pasar con las preguntas de economía y con esto podamos darle cierre a la charla de hoy y bueno invitarlos a las siguientes charlas para que las puedan ir agendando bueno voy respondiendo una pregunta que acaba de llevar en el chat mientras que se conecta la doctora de la sen las siguientes charlas las van a poder conocer a través de su correo upc la directora de la carrera enviará un flyer y la programación de las siguientes charlas a todos los alumnos de la facultad pero también se enviará a todos los directores de las demás carreras para que a través de sus procesadores a tiempo completo puedan tomar conocimiento por lo pronto la siguiente charla es el si no se me falla la demo y el martes 21 a las 6 de la tarde y va a ser sobre aspectos contractuales y derecho de propiedad en esta coyuntura del COVID y la siguiente charla va a ser sobre los efectos tributarios y la posterior tendremos la de derecho laboral todas las flyers de charlas llegan a su correo upc y también lo van a poder ver a través de wordpress así que vamos a seguir con estas charlas estando cordialmente invitados y cualquier duda si no me pueden escribir a mi correo que es kelly.jaimes arroba upc.pe luis de repente podemos ir ordenando las preguntas económicas y no sé si el doctor Adelacén ya habrá podido regresar si justo esperaba que nos pueda confirmar justo por audio para pasarle las preguntas para leerle las preguntas que eran para economía y profesor aquel y profesor luis quiero agradecerte muchísimo por la organización y la realización de esta conferencia especialmente la profesora Kelly que fue la que tuvo la iniciativa igualmente al decano de medicina de los grupos cualquiera porque fue el primero que me aceptó esta invitación y lo ha hecho con el entusiasmo y la calidad que lo caracteriza igualmente el profesor Carlos Adrián Zen sabía que tenía un inconveniente a partir de poquito antes de las 12 me había dicho que por lo menos iba a participar en todo lo que pudiera de la conferencia le quiero agradecer porque lo ha hecho con la claridad que es usual en él y por mi parte quiero agradecer la participación de todos ustedes que son alumnos de distintas áreas de distintas carreras creo que es importante que tengamos este tipo de charlas multidisciplinarias pero que además permitan que muchos alumnos de distintas carreras puedan participar cambiando puntos de vista y esto vamos a tratar de continuarlo definitivamente vemos que tanto el teletrabajo como la educación a distancia que ya eran una modalidad de empleo digamos facultativo con esta situación a nivel mundial llegan para quedarse sino a nivel interno que esperamos volver pronto a las aulas y a las oficinas por lo menos a nivel internacional van a darse cuenta los que tienen algún contacto con empresas del extranjero que durante un buen tiempo los viajes pues ya no van a ser posibles y vamos a tener que continuar bajo esta modalidad de comunicación y de trabajo muchísimas gracias a todos por su participación yo creo que podemos finalizar la sesión y además para no sobrecargar la red porque estamos en hora pico del dictado de clases gracias a todos agradecemos por la participación en esta charla por favor estén atentos a sus correos para que puedan tomar conocimiento de las siguientes charlas muchas gracias y nos vemos las que nos vemos en esta charla nos vemos en esta charla nos vemos en esta charla Gracias.